¿Cómo que se llama este pueblo? Aquí le dicen Sabaneta. Sabaneta. Sí. Ah, ok. Ah, que ahí está la presa de Sabaneta. Sí, la presa de Sabaneta. Y aquí en esto le dicen el mamón. ¿Y no hay indio por aquí? Bueno, hay casa de indio, claro que sí, que hay casa de indio. ¿Cuál es la casa de indio? A donde le dicen la cueva y se borró. Y por ahí por la presa. Bueno, que ayer había un señor acá invitándome, pero yo no podía ir. ¿Pero cómo son las casas? O una cueva. Ah, la cueva. Sí, una cueva. ¿Y no tocan los indios por aquí? Bueno, posiblemente ellos no tocan. ¿Cuándo tocan? No, porque eso es por su oportunidad de ellos. Ah, cuando quieren. Cuando ellos quieren. ¿Y a qué hora tocan? Ellos no tienen hora. Ellos no tienen hora para tocar porque esa gente tocan cuando quieren. ¿Y cuándo fue la última vez que usted lo escuchó tocando? Bueno, la última vez yo estaba muchachita. Claro que sí. Ah, hace mucho. Y nos estábamos bañando y yo le he dicho a una amiguita que le llaman Maura. Maura, mire un muchacho allá secándonos. Y cuando nos paramos, el muchacho se metió detrás de unos palos, pero de ahí desapareció. Eso yo le he dicho. Era un morenito así. ¿Ese era un indio? Sí. Sí, ese era un indio. Ah. Después, luego otro día, yo estoy en la banda en el arroyo y yo oigo que me están tirando como algo. Cuando hago así y yo siento que me están tirando algo por atrás. Y yo me paré, digo, pero ¿y qué fue? Cuando veo otra vez que me hace eso, brrrrr, atrás. Que eso fue allá vivo a la vera de donde vivía en la arita, en la roya abajo. Sí, sí, yo sé. Cuando digo, bueno, pero no voy a gritar porque si grito van a decir que me están violando. Cuando vuelvo y miro, digo, igual vea que yo le voy a correr. Porque yo tengo un grupo de ropa lavando. Cuando abajo de la cabeza, así por una cueva que hay, yo veo ahí que vienen más, más de cien mil jaibas. Cuando yo vi eso, yo me embaré huyendo rollo abajo. Hay un grupo de mujeres más abajo lavando. Dice, ay, pero es Irma que viene de esa pobreza ahí corriendo, pero yo no hablé más nunca. Después, mi mamá mandó a buscar a un hombre y le dijo que eran los indios que me querían echar mano. Que eso fue allá en la vera de por ahí del arroyo, de donde yo vivía. Y después de eso me hicieron remedio y yo más nunca lo volví a sentir. Y cuando tú lo viste, ¿qué tú sentías en el cuerpo? Que casi me morí. ¿En el cuerpo? Sí, me puse mula. ¿Tú sentías todo eso? Sí, yo sentía todo eso. Y yo casi me morí, yo duré ese día entero sin habla y nerviosa porque era que me iban echar mano de espalda. ¿Y quién andaba con usted ahí? No, no, yo sola. Andaba yo hasta con una batica roja de magnita puesta. Era lavando que estaba en un arroyo. ¿Y de ese momento para acá ellos han tocado, lo han escuchado? Que sí, ellos tocan y lo escuchan. El que le toque, lo escucha. Pero en el último año, ¿ellos han tocado? Bueno, después de eso yo no lo he sentido más porque después de eso yo bajé de allá, no volví a la vez en el arroyo y vivo acá. Entonces, ¿usted lleva más de 50 años que no lo escucha? Sí, claro que sí. No, más de 50 años, como 40. 40. Entonces, ¿en los últimos 10 años ustedes no lo han escuchado tocar? Porque simplemente yo no estoy lavando en río porque en los ríos es que se siente eso. Sí he tenido buenos sueños con ellos porque ellos como que les gustan perseguirme. Una vez me pusieron sin habla y me vi de muy grave. Yo duré dos meses con el cuello que yo me sentía como que eran dos mil bloques que yo tenía ahí. Me llevaban al médico, no sentía nada. Y después que mi papá vino de higüerito e hizo un servicio ayer en el saltadero, hasta ahí llegó la enfermedad porque eran ellos que me querían atrasar. ¿Usted no estuvo casado con uno de ellos? Había uno que vivía loco por mí. Sí, había uno que vivía loco por mí. Yo me sueño que llegue a ese señor grande con dos amigos. ¿Tres indios? Sí. Y me ha dicho, hazme un café. Yo he entrado para una cocinita como ahora sí, hacerle el café. Cuando el hombre anda con un perfume, ay, mi madre, que perfume. Y ese hombre andaba detallado. Cuando él fue a pegarse de mí, yo como que me hallé almenita para él. Cuando llega a Palín y me separa al lado, el hombre estaba echándome el raso, pero yo no quiero porque yo me hallé un rarita, porque ese era un hombre lindo, un hombre bonito. Y que me dice, hazme un café. Cuando yo me he entrado para la cocinita a hacerle el café, ay, yo los envases que le voy a hacer el café, muy almenito, dice, hazme el café. Y yo le hice el café. Y cogió el café y se lo eché en una cafetera. Cuando le echó el café en la cafetera, lo regó en cruz. Y me dio así por el hombro. Y que le digo yo, oh, pero usted es muy católico. Dice, oye, eso es para que tú sepas. Y se fueron. Al otro día llegó mi mamá. Y te habló con vos, o telepáticamente. Claro. Al otro día llegó mi mamá, yo le estoy contando el sueño. Ahí mismo le dije que yo caí. Y ese era pequeño también. No, ya yo tenía dos muchachos. No, el indio, ¿qué tamaño? No, ese era un hombre. Ya, porque hombre tan bonito. Era un hombre bonito. Y el perfume que tenía ese hombre. Ve que yo me hallaba como rarita, va a pegarme de él, porque yo sí me gustaba. ¿Que era un sueño o fue raro? No, el sueño. Cuando yo le estaba, no, pero que fue, cuando yo le estoy contando el sueño a mi mamá y yo caí. Y yo duré dos meses sin habla. Y solamente me salvó, que eso hice mi papá. Dijo, ay, que los indios quieren tener problemas con ella, la quieren llevar. Y subió de Higüerito, hizo un servicio grande, porque a esa gente hay que echarle servicio. Al primer baño que me dio, de una vez se me quitó todo. Y esa gente era en tantal, que ellos no querían el marín mío. No, ellos no lo querían. Ellos no lo querían y tenían peleas, carratos, por eso. Porque ellos me decían que ese no era el marín mío. Y esa gente ha luchado mucho conmigo. Todavía, todavía, y a veces como que quieren forzar conmigo otra vez, porque yo les tengo medio miedo. ¿Y cuándo fue el último sueño que usted tuvo con ella? Bueno, el último sueño lo soñé allí el otro día. Allá donde tiene el nenito la ferretería. ¿Y qué pasó en ese sueño? Eso era un mal de agua que había ahí. Cuando yo voy pasando, había más de 100 hombres en cuero. Digo yo, bueno, llegó la hora de estar todos los hombres en cuero. Digo, me dicen, no, es que aquí estamos nosotros. Digo, ¿y qué ustedes hacen ahí? Dijo yo que no estamos bañando, y ven a bañarte. Yo les dije, no, yo no me voy a bañar con ustedes en cuero, no. Eso no es verdad. Y de ahí, sale. Pero eso, en verdad, ellos existen. Y están. Lo que pasa es que a ellos hay que comprenderlos. A ellos hay que darle comida también, porque a ellos hay que darle su... Y personas como nosotros que no tienen esa conexión como usted, ¿cómo lo podemos llegar a conocer? Bueno, eso hay que ir a la cueva en su momento, porque no le voy a decir que lo vamos a beber mal como se veían ellos, porque esa gente está encantada. Pero alguna muestra siente cada persona. Alguna muestra siente cada persona. Es igual que allá en la agüita del Iborio Mateo. Eso es una cosa muy, muy poderosa, porque ahí, igual que en Bánica, porque ahí te ves las sillas en piedra, ves las mecedoras en piedra, ves los santos en piedra. ¿Cómo así en piedra? Claro que sí, la figura en la piedra. Ah, ya. Sí, y ellos me decían a mi mamá que ellos se traficaban de aquí, de esta cueva llavánica. ¿Por aquí por lejos? Sí, sí, porque ellos tienen su calle por abajo, pero ellos no somos nosotros. Hubo una vez un perrito que se metió en esta cueva y fue a la llavánica. Luego, la tía, el niño, ¿ustedes se acuerdan, amigo, lo más de papito? Esa mujer, cuando se le metían ellos, yo venía, pretendía que a esa cueva. Y eso es una cueva grandísima, porque yo entré cuando muchachísima, nunca yo hice. Bueno, un saludo, en especial, para toda esta visita tan preciosa. Y que el Señor nos ayude a seguirnos viendo, a seguirnos entrevistando. Y gracias.